Primero fue culpa del niño, de la sequía, de la niña. ¿Dónde están los millones de bolívares que le compramos a Cuba en plantas recuperadas y que ha fallado? ¿Dónde está el guri ahorita? ¿El guri está recuperado? ¿O es que uno es neófito para no saber que se recuperó? Esto es otra muestra palpable del fracaso rotundo y completo de este desgobierno. Este es el guri ahorita que va a estar una hora antes de desagres que nos van a echar para perder todo. A nosotros nos echó a perder en diciembre la nubiera. Y ahora estamos, de repente, pum, el aire, el televisor, pues, bueno, ¿qué más? El calor que hace aquí en Marajalú es terrible, se descontrola todo. Tanto el comercio, las clínicas, los hospitales, además de ya el que hay, el tueteo.